¡Siempre bien! Yo soy Alivanova y si ustedes pueden escuchar estos sonidos raros en mi fondo es mi gato que no sé si ustedes ya conocen o no, tal vez sí, bueno pues ese sonido hace mi gato, así que no pongan atención, no es un fantasma ¡Siempre bien! Yo soy Alivanova y el día de hoy les voy a contar de unas palabras españolas que no se puede usar en Rusia Amigos, desde hace mucho yo no he hecho un video aquí en frente de la cámara platicando con ustedes, contándoles unas cosas curiosas sobre Rusia o sobre México o cosas curiosas bueno, no he platicado con ustedes desde hace un ratote así que creo que ya era la hora de hacer un video de este estilo me gustaría subir un video así a este canal a la semana y pues otro video como más de viaje o más de mis aventuras, un vlog, algo de este estilo, ¿saben? coméntanmelo aquí abajo en el video si les gustan videos de este tipo y si quieren que haga más videos así en este canal, ¿vale? la verdad es que hoy decidí a tocar un tema que a mí se me hace muy curiosa yo recuerdo cuando la primera vez llegué a México escuché a unos mexicanos burlando de Putin de decir que ¡ay! su presidente Putin ¿qué están burlando? ¿qué? o sea Putin y qué luego me explicaron por qué les causaba la risa y pues bueno, a mí la verdad me causó mucha risa regresé a Rusia y le conté a todos mis amigos que ¡ay! ¿saben qué? en español Putin suena mal todos así como que ¡ay! ¿en serio? entonces hoy decidí a hacer el video en contrario y contarles a ustedes qué palabras españolas para nosotros los rusos suenan muy gracioso o hasta ofensivo ¿vale? vamos a empezar la verdad es que español es uno de los idiomas más bellas para un ruso yo recuerdo antes de saber español estaba escuchando las canciones en español estaba viendo unas novelas en español bueno, la verdad es que no estaba viendo las novelas en español les estaba viendo traducidas en ruso pero como que podría escuchar unas cosas en español por allá y la verdad suena precioso yo creo que es uno de los idiomas más, más, más bonitos que existen para nosotros los rusos pero también es uno de los idiomas más graciosos por la cantidad enorme de las palabras españolas que para nosotros los rusos suenan mal y voy a empezar con una frase que yo creo que cada ruso que estudia español conoce esta frase porque suena muy gracioso en ruso y la frase es el traje negro para mi nieta bueno, esa frase suena como muy sexual les voy a explicar palabra por palabra porque suena así para nosotros los rusos bueno, para empezar la palabra traje suena muy mal para un oído ruso que se asocia con una palabra rusa que significa koshar entonces traje negro suena como pues las relaciones sexuales con un negro para mi nieta también suena muy mal porque es una palabra en rusa que significa oral sex que estoy muriéndome de pena decir todas esas palabras hay una palabra en español que es la más X del mundo que para ruso también suena grosero y esa palabra es dura sí, todo, nada especial pero para nosotros los rusos dura significa una mujer estúpida una idiota pues obviamente si una rusa escucha dura va a hurtar y va a verte como que oye, ¿qué dijiste? otra palabra que realmente no se usa tanto en Rusia pero según lo que yo sé en Europa y este sí, mucho más es curva para nosotros es una grosería de hecho suena como una palabra media old fashion no sé, yo siento que a los jóvenes no la usan pero todo o cualquier ruso sabe que es una palabra grosera y eso significa una mujer fácil una prostituta, no sé una mujer que se comporta en cierta manera inalcuada y vamos con la siguiente palabra que a mí me causó mucha gracia cuando yo la estaba aprendiendo la palabra perder porque para nosotros los rusos el verbo perder significa echar pedos si, si ustedes querían saber cómo se dice eso en Rusia no sé para qué puedo necesitar eso pero bueno otra palabra que es súper, 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 súper común y también suena mal en ruso es mujer si amigos porque ger es una palabra muy, muy, muy grosera en ruso y significa un órgano sexual masculino obviamente mujer suena como que oye, 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 oye ¿cómo me dijiste? ¿yo? yo no soy mujer ¿de qué hablas? y otra palabra que se usa muchísimo en México aquí dicen mande y es como muy normal y en Rusia manda es también una palabra muy grosera que significa el órgano sexual femenino sí, entonces pues obviamente un mexicano que quiere decir algo y otro no escucha y va a gritar en la plaza roja mande los rusos van a voltar todos como que ¿qué está pasando por acá? entonces bueno, ya saben otra palabra que también mejor evadir estando en los calles de Rusia vamos con la siguiente palabra y es débil para nosotros rusos debil es una persona retrasada mental sí entonces si dices debil a alguien la persona puede ofenderse no le digas a un ruso oye, eres muy débil fada a lo mejor vamos con la siguiente palabra que no es tan, tan, tan grosero reloj loj en el ruso significa loser entonces reloj suena como reloj seguimos con las palabras españolas y otra es chileno yo sé, perdóname por favor todos los chilenos que me están viendo pero chileno en ruso suena como chilén y chilén es también un órgano masculino de hecho creo que tenemos demasiadas palabras para describir un órgano masculino en ruso no sé por qué ahora que estoy pensando hay demasiados ¿cuántas groserías hay en español para describir este esta cosita chilén es una palabra que puede sonar bien en ruso es como miembro pero también puede significar otra cosa por cierto en ruso chileno será chilietz para que sepan que suena diferente y no suena nada ofensivo o nada mal y la siguiente palabra sí es muy muy grosera en ruso y eso sí no les recomendaría usar y es la palabra pedras es como una forma muy mala y grosera decir que alguien es un gay y esta palabra de verdad puede causar que en ruso te hace pancha la cara otra palabra que les quiero enseñar juelas ustedes no tienen análogo de esta palabra en español o sea es como estás loca quisiste algo así pero realmente en español no se usa una forma grosera de expresar eso en Rusia es así y la última palabra para el día de hoy yo sé que es también una palabra muy normal en español es concha en ruso es ¿cómo expresarles? es un semen sí y bueno amigos eso era todo para el día de hoy espero que les haya gustado mucho este video comentenme aquí abajo del video si quieren que haga más videos de este estilo enseñándoles cositas curiosas de Rusia unas cosas que se me hacen súper locas en español de hecho quería hacer un video que bueno que les estoy preguntando porque no sabía hacerlo ¿no? ahora que regresé a Rusia por el mundial pude ver mi país a Rusia con los ojos de un extranjero porque ustedes saben ya he vivido en México varios años entonces ya me acostumbré a unas cosas mexicanas y cuando regresé a Rusia me di cuenta que estas cosas son muy diferentes en Rusia y antes de salir del país nunca me he puesto atención a esos detalles y regresando al país después de mucho tiempo me puse atención y se me hizo súper curioso que esto se me hace rarísimo en Rusia quieren saber qué son esas cosas y quieren saber cuál era mi punto de visto de una rusa extranjera regresada a Rusia comentanmelo aquí abajo del video espero que me la han entendido porque creo que me expresé muy mal y no olviden regalarme un like si les gustó este video no olviden suscribirse a mi canal y activan por favor las notificaciones porque YouTube a veces no avisa a todos ustedes que subí un nuevo video así que si no quieren perderlo ya saben una camponita aquí o allá y pues ya están muy pendientes de cada video que sale y pues estamos más en contacto con ustedes les mando un mega beso desde México y nos vemos muy pronto en mi próximo video paga paga chau 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 chau